Bueno, ¿cuál es el balance de la reunión el día de hoy comenzando con el tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura? Bueno, creo que es importante haber tenido la presencia tanto del presidente del Consejo de la Magistratura para hacer una evaluación, un balance actual de lo que es el Consejo y la presencia del ministro que vino a exponer el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional que es el que estuvimos tratando en la fecha, así como otros proyectos presentados por senadores de distintas fuerzas políticas y uno que ingresó en el día de ayer consensuado entre las fuerzas opositoras. Senador, ¿el día de mañana se esperan invitados? Es lo que hemos resuelto con la comisión, con todos los miembros muchas veces preguntan ¿cómo sigue? No, esto es un cuerpo colegiado y aunque no parezca se trata de encontrar los puntos de consenso para poder llevar adelante. Sí, y hemos, han elevado y han ido rotando de acuerdo a la posibilidad y a la confirmación de presencia distintos actores relacionados a la materia. ¿Esperan poder avanzar con el proyecto enviado por el Ejecutivo con respecto a los 17 miembros? Sí, como todo, digamos, muchas veces la expectativa está generada creo que el debate está dado para después poder llegar a un dictamen final. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ahí teníamos la palabra. Gracias.